Amigos, bienvenidos a nuestra sección de Economía. En esta oportunidad les comentamos que las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional revelan que el crecimiento económico a nivel mundial podría ubicarse en 3.5% y que Centroamérica es una de las regiones con mayor crecimiento. Nicaragua y Panamá están en los niveles más altos. Para analizar esta información que viene del Fondo Monetario Internacional invitamos a nuestro compañero Daniel Suchar, él es especialista en finanzas internacionales. Bienvenido Daniel, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias Gustavo, y sí, la Centroamérica es la reina de este baile. Según el Fondo Monetario Internacional va a ser una de las que más va a crecer en el mundo. Y esas alternativas, ¿cuándo se habla de crecimiento económico? ¿Qué significa? Bueno, cuando crece, digamos, una economía es que es su Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de todos los bienes y servicios que se ofrecen en un país, se suman y por supuesto dan más dinero que el anterior, ¿no? Por supuesto el Producto Interno Bruto. Ahora, ese Producto Interno Bruto no crece de la noche a la mañana ni crece de manera orgánica. Él tiene que haber, tiene que existir una inversión de parte de los gobiernos para impulsar, obviamente, la economía de sus países y también de encantar a esa inversión extranjera que viene afuera esperando a ver... Me imagino que propiciar condiciones. Propiciar, por supuesto, y que por ahí eso... ¿Condiciones como cuáles? Claro, las condiciones de un país siempre van a estar atadas en la parte política, por supuesto, estabilidad política, estabilidad legal para esas empresas y estabilidad económica, seguridad para sus empleados. O sea, hay una gran gama de rubros que hacen que esa inversión extranjera venga a un país en especial, A, B o C, e inyecte ese dinero. Que por supuesto esa inyección, aguas arriba, empieza a traer beneficios, por supuesto, para una sociedad. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Nicaragua para estar en los primeros lugares de crecimiento económico a nivel centroamericano? Bueno, Nicaragua es muy reconocido por un tema de que tiene un poder adquisitivo bajo. Entonces su economía de escala ayuda a que aquellas empresas que se dedican a la maquila o empleados que no necesitan, que no sean de alta calificación, puedan establecerse estas empresas en Nicaragua. Y de hecho las maquilas son parte fundamental de la economía de ese país. ¿Y en relación a Panamá? ¿Cómo se ve? Bueno, Panamá ya es un tema financiero. Por lo menos Panamá que ha sido, digamos, es el puntero de la región prácticamente para el 16. Se va a terminar casi cerca del 6% y para el 17 tiene una expectativa de crecimiento por encima de ese 6%. Panamá está haciendo, digamos, las cosas muy bien. Ha invertido mucho en infraestructura. El hecho de hacer una ampliación en el aeropuerto internacional de Tucumán hace que venga más gente a visitar Panamá y esas visitas en algún momento se traducen en inversión. Y el lado financiero es muy atractivo. En Panamá tiene, digamos, una gran cantidad de bancos, una gran cantidad de alternativas que hacen que los inversores, desde el punto de vista financiero, coloquen sus dineros en Panamá. Entonces, por lo menos Panamá y Nicaragua pasan a ser, digamos, vanguardistas de la región. Los otros países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, ¿cuáles serían los retos que tiene Guatemala también? ¿Cuáles serían los retos que tienen estos países para atraer inversión extranjera directa? Bueno, uno de los indicadores más importantes que se utiliza para ver cómo están los países es un ranking que se llama el Doing Business. Eso lo hace Banco Mundial y, por supuesto, los países de Centroamérica, aunque no están muy mal como un Venezuela, un Bolivia, un Brasil, no siguen, digamos, estando en la parte de arriba de los primeros 50. Digamos, están entre los 50 y 100 en ese ranking. Cada país es particular. No podemos decir que en globalizado Guatemala es igual que Costa Rica. Cada uno tiene sus problemas. Guatemala tiene un problema en estos momentos políticos. El Salvador tiene un tema de déficit. Honduras, digamos, también. Digamos que todos, cada uno tiene en particularidad sus cosas. Ahora bien, en resumen, no se están haciendo, digamos, a la misma velocidad esas inversiones de infraestructura, de erradicar burocracias, temas de hacer los negocios. Cada uno de los países va en una velocidad distinta. Digamos, la dirección es la misma, pero la velocidad es distinta. Mientras que Nicaragua y Panamá sí han sabido leer bien esa receta para poder hacer esa, digamos, atraer esa inversión extranjera. Hablabas también de países como Bolivia, Brasil, Venezuela, que están en los últimos lugares, ¿no? De la expectativa de crecimiento económico en la región. ¿Cuáles son las razones por las cuales estos países estarían viéndose afectados? Corrijo, simplemente es ranking de doing business, de hacer negocios. Sí, Bolivia, digamos, está muy bien, pero sí tienen muchas trabas a la hora de hacer los negocios. Eso es, digamos, un rubro muy importante cuando un inversionista quiere llegar y dice, ok, ¿para qué voy a llegar acá a meter un millón de dólares si tengo un montón de trabas legales, no tengo seguridad jurídica, o por lo menos en Venezuela no puedo repatriar el dinero en moneda extranjera, que es el dólar en este caso. Entonces, empiezan a sumar todos esos rubros y los ingredientes, por supuesto, dan un queque o una torta que o te la comes muy bien o simplemente no te la quieras comer. Entonces, eso hace que cada país se vaya ubicando en ese doing business ranking, ¿no? en cualquier posición como tú. ¿Recomendaciones, entonces, para fortalecer, para impulsar, para incentivar la inversión extranjera, sobre todo en los países de Centroamérica? Mira, para ser atractivo hay que vestirse bien. O sea, es como irse a una fiesta y hay que ponerse lindo, hay que chilearse, hay que mostrarse bonito. De la mejor forma. Sí, de la mejor manera. Claro, aquí no estamos vistiendo a una persona, aquí lo que estamos vistiendo es un país donde tiene que haber seguridad. Seguridad, obviamente, en el Triángulo Norte es complicado hablar de seguridad. Tenemos que tener seguridad jurídica. Bueno, Costa Rica tiene sus trabas, que se puedan hacer las empresas lo más rápido posible a niveles de ministerios de Hacienda, Tributación. Hay lugares donde son un poco más complicados. Entonces, entre más trabas hayan o entre más fea sea la persona para bailar, no vas a querer bailar con ella. Hay otros países que ya se han podido vestirse mejor y que, por supuesto, los inversionistas logran optar por esa opción en vez de agarrar otro. Es vestirse bien. En realidad... Vamos a apostar entonces porque los países de la región den su mejor cara y también den su mejor atractivo, ¿no? Atractivo para que las inversiones, la inversión extranjera, en este caso pueda llegar a fortalecer las economías de la región. Lo primero que dijiste al inicio de la entrevista es que está creciendo muy bien Centroamérica con base al ritmo que va a tener el mundo. Es algo que nos favorece a todos aquí en la región. Entonces, por lo menos ya tenemos una marca, ya no país, sino una marca región que va a estar siendo bien atractiva. Ahora, la lección y la tarea que tiene cada uno de los países de la región es vamos a ponernos bonitos, vamos a ponernos lindos para poder hacer todas estas inversiones y atraer las demás. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por estos minutos que también necesitamos nosotros para comprender un poco el mundo de la economía. Muchas gracias. Agostaro, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, era el especialista en finanzas internacionales, Daniel Sucher, conversando con nosotros en nuestra sección de Economía. Amigos, vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más de C24 Noticias.